Y reciban la más cordial bienvenida al acto, ceremonia de firma de convenio de transferencia Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional del Bío Bío con la Comuna de Los Ángeles, provincia de Bío Bío. Junto con agradecer su presencia, saludamos muy cordialmente a quienes hoy nos acompañan. A nuestro Intendente de la Región del Bío Bío, señor Jorge Ulloa Aguillón. Al Diputado de la República, don Iván Norambuena Farías. Al Gobernador Provincia de Bío Bío, don Vladimir Fica. A la Presidenta del Consejo Regional, señora Flor Valls. Al señor Alcalde de la Comuna de Los Ángeles, don Esteban Krause. A los señores Consejeros Regionales, a los concejales de la Comuna de Los Ángeles, señora Yasna Quesada, Daniel Bavilla y Francisco López Obrador. Vecinos de Villa Génesis e invitados especiales. En esta oportunidad, el Gobierno Regional del Bío Bío, representando al Presidente de la República, Sebastián Piñera, señalará este convenio con el municipio donde se aprueban los fondos para la ejecución de la segunda etapa de construcción de redes sanitarias en Villa Génesis, por un monto de 524 millones de pesos. Esta obra beneficiará en forma directa a 57 familias del Comité de Adelanto El Anhelo, dirigido por José Sánchez, que no lograron ser incluidas en la primera etapa de saneamiento de Villa Génesis. Estos montos, que serán destinados a la ejecución de las obras a favor del bienestar y calidad de vida de sus habitantes, procediendo a dar pleno cumplimiento de las propuestas del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que se basa en un claro y franco compromiso de ayudar a todos los chilenos. A continuación, escucharemos las palabras del Alcalde de Los Ángeles, señor Esteban Grauza. Muy buenos días, un gusto de saludarlas, saludarlos. Agradecer que estén con nosotros, acompañándonos en este importante momento para la Villa Génesis. Dar la bienvenida a nuestro Intendente Regional, don Jorge Ulloa Aguillón. Saludar también a nuestro Diputado, don Iván Arambuena. Muchas gracias por estar en la Comunidad de Los Ángeles, una vez más. Saludar a la señora Flor Baise, nuestra Presidenta del Consejo Regional. Saludar a nuestros concejales, don Daniel Vadilla, don Francisco González, la señora Yanna Quezada. Gracias por acompañarnos. También saludar a nuestro Gobernador Provincial, muchas gracias. Pero quisiera saludar con mucho afecto a la señora Lida Juranovic, Presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores. Gracias por acompañarnos aquí. También quisiera saludar a la dueña de casa. En realidad aquí es el Pastor Braulio, nos ha facilitado este espacio, pero está la pastora. Así que muchas gracias por estar acá y también dándole la facilidad. Se han sumado a la actividad dos concejalas, la señora Miriam Quezada y la señora Lidia Martínez. Decirles que para nosotros, como Municipalidad de Los Ángeles, esto es un acto importante, relevante, porque hace ya algún tiempo atrás, y gracias también al gobierno regional, se invirtieron cerca, un poquito más de 2.000 millones de pesos para resolver el tema de saneamiento básico de 800 y tantas familias de la Villa Génesis. Y como bien decía nuestro presentador, se nos quedaron atrás por temas legales, las 5,2 hectáreas, que era el otro lote, y que tuvimos que presentar un proyecto independiente, aparte. Y en el cual estuvimos trabajando muy, muy fuertemente para resolver este tema. Y en ese sentido, con esto se da por cerrado el tema del saneamiento básico de Villa Génesis, que creo que es una cuestión muy, muy relevante e importante. Empezamos hace algunos años con un tema que era básico para poder avanzar en resolver este tema, que era el tema del saneamiento de los títulos de dominio. Aquí todos tenían acciones de derechos, todos tenían, y estábamos recordando recién, el papelito amarillo, el papelito rosado, que cambiaba de color dependiendo de la temporada, y que se traspasaban unos con otros. Bueno, todos los que son más antiguos recuerdan qué es lo que pasó con todo eso. Y recuerdo muy bien, en esta iglesia, nos juntamos en el salón ahí ampliado del templo, en donde ahí pusimos inicio al tema del saneamiento de los terrenos. Ahí dimos puerta abierta para que pudiéramos generar este saneamiento de los terrenos de bienes nacionales, y que hoy día nos han permitido poder generar las condiciones para presentar estos proyectos. Así que, en eso, creo que es una tarea cumplida, una tarea importante en el avance de las gestiones de este sector. Contarle al señor Intendente también, y a la gente que lo acompaña, que esto es un terreno que, con mucho esfuerzo, los pobladores de esa época, porque ya algunos han cambiado, lo compraron, se reunieron para poder tener condiciones de vida, y gracias al empeño, a la fuerza, a los dirigentes de esa época, que podemos decir que hubo un momento oscuro, pero al final esto salió bien. Decirles que también, para nosotros, es importante este tema del término del alcantarillado, puesto que nosotros tenemos, en la municipalidad estamos invirtiendo cerca de 70 millones de pesos para el diseño de la pavimentación. Y uno de los temas que teníamos pendiente, era que incluimos el lote de al lado, la 5,2, en el proyecto de diseño, sí, adelantándonos al tema del alcantarillado. Fuimos trabajando en forma paralela, entonces nos tenemos que esperar a que el alcantarillado esté listo para empezar el diseño. Ya lo tenemos avanzado, porque conocemos cómo va a quedar el proyecto de alcantarillado, tenemos claridad del tema del diseño del alcantarillado, sabemos dónde van a quedar las tapas, sabemos cómo va a ser la distribución de los tubos, y por lo tanto, quedamos en una cuestión paralela. Hoy día no hay que terminar el alcantarillado como nos sucedió con la primera parte, sino que estamos trabajando en forma paralela para darle severidad. Lo segundo, y también me parece a mí súper importante destacarlo, es el papel que ha jugado nuestro presidente del comité, don José Sánchez. Muchas gracias a todas sus directivas, quienes estuvieron permanentemente trabajando junto con nosotros, estuvieron ahí, terminando, luchando, para que no se pudiera ser efectivo. El comité del anhelo, que fue como un hombre medio de esperanza, logró que esto pudiera avanzar. Y también, discúlpeme el presidente, no lo haya saludado, saludar a Luis Arroyo, presidente de la Junta de Vecinos. En ese sentido, creo que es importante poder señalar que lo que estamos logrando hoy día es un sueño, un deseo de los vecinos y de las vecinas de la Villa Génesis, independiente de los lotes. Aquí tuvimos que separarlo por un efecto legal. Pero aquí todo es una unidad, tenemos que trabajar juntos. Y también decirles que a veces hay preocupación por los avances, pero creo que es bueno echar una miradita atrás también. Y conversaba con algunas vecinas aquí, que llevan mucho tiempo acá, hay que recordar que ustedes se vinieron a vivir a mucha distancia de lo urbano, a mucha distancia. Nosotros hoy día estamos a un par de cuadras de las últimas poblaciones, pero cuando ustedes llegaron, estaban bastante alejados de lo que era el radio urbano. Y eso no hay que olvidarlo, eso hay que siempre tenerlo presente, porque gracias al esfuerzo de muchos de ustedes, hoy día pueden decir que tienen mejores condiciones, y lo más importante, que tienen esperanzas de que esto se vaya permanentemente mejorando. Aquí con el esfuerzo de los vecinos, estimado intendente, se construyó un jardín infantil, una sala cuna, que está aquí atrasito. Se está en un proyecto de construcción de un centro, un SECOF, que también necesitamos ahí la ayuda del intendente, del gobierno, porque necesitamos una firmita del Ministerio de Salud para que pueda seguir obteniéndose el famoso RS. Y como yo les decía, estamos invirtiendo más de 70 millones de pesos con recursos municipales, y ahí aprovechar que están nuestros concejales y agradecer, porque ellos ponen, cuando levantan la manito, diciendo ya en qué gastamos la plata, decidimos gastar 70 millones de pesos en el diseño de la pavimentación. Es un trabajo sistemático, un trabajo que requiere una serie de permisos, construir un sistema de pavimentación en cualquier lugar, no es de corto aliento, es de largo aliento. Y por lo tanto, lo importante es que nos mantengamos informados, nos mantengamos al día de cómo va ese proceso. Agradecerle al señor intendente que esté hoy día con nosotros, firmando el convenio, para nosotros, como les decía en un principio, era de primera urgencia, considerando que podemos aprovechar buenas condiciones de tiempo, porque hay que recordar que los chiquillos del lote de allá, pucha, que sufrieron cuando hicieron el alcantarillá, porque trabajaron mucha, mucha parte en el invierno. Entonces, nosotros lo que queremos es aprovechar el verano y poder tener buenas condiciones para poder darle el máximo de serenidad a este proyecto. Decirles que, para mí en lo personal, es muy gratificante poder estar acá, porque igual que al señor intendente, igual que a los señores consejeros regionales, lo que nos interesa es trabajar por el bienestar de las comunidades. Y claro, a nosotros nos gustaría ir más apurados, más rápido, pero hay distintas situaciones que tienen que comprenderse y tienen que darse a conocer. Así que, muchísimas gracias, presidente, muchas gracias a todos ustedes. Y de pasadita, y lo digo de pasadita, no porque sea lo menos importante, agradecer al Consejo Regional, a los consejeros regionales, que en algún momento levantaron la mano y dijeron sí al proyecto de alcantarillado de la Villa Génesis. Y no me cabe duda que van a decir sí a la pavimentación de la Villa Génesis, y no me cabe duda que van a decir sí cuando estemos presentando el SECOF de la Villa Génesis. Así que, muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor alcalde de Los Ángeles, don Esteban Cranza. Procederemos a continuación a sellar el convenio entre el Gobierno Regional del Bío Bío y la Municipalidad de Los Ángeles, con la firma del señor Intendente, don Jorge Ulloa, y el alcalde, don Esteban Cranza. No, 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 no. Las instituciones están realizando la firma del convenio de trabajo de... No, 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 no. Tengo una que tenida. ...de poder terminar este tema del sistema de alcantarillado que esté un poco mejor de la ciudad de San Francisco. Si no me olvides. ¿Está aquí en diciembre? No, 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 sí, hombre, ya que es que trae el cimbre al café. No, aquí la más, ya. Ambo firmamos con el mismo. ¿Estamos claro? Gracias. Gracias. Un aplauso para esta fiesta de gobierno. A continuación, escucharemos las palabras del señor Intendente de la Región del Bío Bío, don Jorge Ulloa Aguillón. Muy buenos días, quiero saludar a todos y cada uno de quienes hoy día nos encontramos aquí en este recinto, que es una casa especial, la casa de Bío. Así es que lo primero que hay que hacer siempre es darle gracias a Bío por el nuevo día. Diputado Don Iván Morambuena, señor gobernador Don Vladimir Fica, señora Presidente del Consejo Regional, la señora Flor Váez, señor Alcalde de Los Ángeles, don Esteban Krause, señores consejeros regionales, señores, señoras concejales de la Comuna de Los Ángeles. Ellos son Yasma Quezada, Daniel Vadilla, Francisco González, Miriam Quezada y Lidia Martínez. Muchas gracias por estar todos aquí. Vecinos, vecinas de Villa Génesis. En realidad esta es segunda o tercera vez que nos encontramos con algunos subdirigentes, tercera. Una fue porque me fueron a dejar una carta, y por aquí tengo la copia. La otra, donde me hicieron una bonita recepción, con unos letreros ahí en los años. Y ahora. Pero, quiero decirles que vengo con mucho cariño, quiero decirles que vengo con mucho agrado, quiero decirles también que vengo por especial encargo del presidente Piñera. Particularmente porque es él quien, bajo su gobierno, bajo el gobierno anterior, se comenzó a trabajar el tema de dignidad para ustedes. Más de 2.200 millones se trabajaron, se financiaron para una gran parte de esta comunidad. Sin embargo, nos quedaron familias afuera. Y el propio señor alcalde lo señaló. Y por esa razón, con todo, con toda justicia, su dirigente, tanto el señor Sánchez del comité, como nuestro presidente, el señor Luis Arroyo, nos hicieron ver que no era lógico, que no era normal que quedara la gente fuera. Y por esa razón hemos hecho lo que hemos hecho ahora, hace un minuto atrás, que es, a nombre del gobierno regional, a nombre del gobierno del presidente Piñera, con el Consejo Regional, aprobó 524 millones de pesos para terminar de ingresar a la dignidad que le corresponde a nuestros compatriotas, a los que faltaban. Casi 60 familias que faltaban, que no era lógico, que no era normal que quedaran fuera. El presidente Piñera, precisamente, de este tratamiento. El presidente Piñera, lo que más nos encarga es un trato equilibrado. Lo que más nos encarga es, mejoremos las condiciones de nuestros compatriotas. Y no saben con cuánto orgullo vengo a entregar estos recursos a la municipalidad para que ejecute este proyecto, pero también tengo clara la petición de don Luis Arroyo. Y él me decía, oiga, si no es solamente el alcantarillado. Entendente, no es solo el alcantarillado. Nosotros necesitamos el SECOF. Bueno, quiero decirles que hoy día, el Ministerio de Salud ya le dio la pertinencia al SECOF de aquí. Eso significa avanzar un paso más. Cuidado, esto no es la promesa que se va a venir a construir mañana, eso no es verdad. Estamos avanzando. Estamos avanzando con un ministro, con un ministro Santelice, que está preocupado de los distintos temas de salud, pero particularmente de que la salud primaria llegue a los distintos lugares de nuestro país. Y qué mejor que un SECOF aquí. Pero además de eso, decirles que, Luis Arroyo me decía, oiga, pero sí, además nos falta el tema del SECOF, pero además, ojo, nosotros queremos la pavimentación. Y yo quiero decirles que en el proyecto de pavimentación, hoy día, las observaciones técnicas ya están pronto a subsanarlos el municipio para mandarlas de nuevo como proyecto al SECOF. Pero, ojo, esto supone, por un lado, ¿no es cierto?, que este proyecto, una vez que esté con todas las observaciones listas, entran en el concurso, entran en el concurso, pero esto también, también tiene que darse con, creo yo, con mucha, con mucha importancia en dos materias. Uno es la pavimentación de lo que es la población, y una cosa distinta es el acceso. ¿No es verdad? Y por lo tanto, en ambos casos hay que preocuparse, hay que dar las gracias, porque ustedes han ido avanzando incluso con el tema de la luz. Yo quiero decirles que, como llegué antes, porque me gusta llegar a la hora, me fui a recorrer los dos caminos de ingreso, los dos. Y aquí hay uno que le vamos a aprovechar de avisar al alcalde que tiene mucha, mucha basura. Y ustedes, les hago el llamado para que ustedes ayuden también y tomen la patente de quienes vienen a arrojarles basura aquí. No es posible. Ustedes no son un lugar donde depósito de residuos domiciliarios. Y por lo tanto, todos tenemos que ser actores para mantener estas rutas limpias. Les repito, hice los dos caminos. Quise hacerlo. Y me parece que cuando el camino por el que transitan normalmente los vehículos, los colectivos y otros, al ver la luz, alguien me decía, no saben lo que nos costó colocar esto. Y esto viene desde el año 2011, 2012 en adelante. Y esto es muy importante que se siga manteniendo. Nosotros vamos a ayudar, estimado presidente Arroyo, vamos a ayudar. Quiero decirles de que no les voy a prometer lo que no se puede prometer. Pero sí el compromiso de la ayuda. Así como estamos avanzando con el tema del SECOF, que ya tiene pertinencia. Así vamos a ir avanzando también una vez que se ingrese el proyecto por parte del municipio a el órgano pertinente. Pero creo completamente necesario, muy necesario, que ustedes sepan lo siguiente. Esta es una población que se hizo de manera irregular y sin embargo se estableció. Y sin embargo hoy día todos ustedes lo que quieren es una regularización. Todo lo que ustedes buscan es ordenemos nuestro barrio. Y eso a nosotros nos parece muy importante. Tan importante que hoy día, precisamente ahora, en 35 o 40 minutos más, vamos a entregar una cantidad muy importante en la provincia, se va a hacer aquí, de títulos de dominio. Pero la mayor cantidad de títulos de dominio, es decir, que permiten decir, sabe, este terreno es mío, va a ser de aquí, de Los Ángeles. 464 títulos de dominio se van a entregar solo para habitantes de Los Ángeles. En una ceremonia que se va a hacer y que viene el ministro, Felipe Huor, ministro de Bienes Nacionales, a entregar esto. ¿Qué es lo que les quiero decir, amigas y amigos? Les quiero decir que estamos comprometidos. Que el presidente Piñera es efectivamente el primer comprometido para que la mejor calidad de vida llegue a todos y cada uno de nuestros compatriotas. Es probable que no alcancemos a terminar todo, sí. Pero fíjense cómo son las cosas. Con el presidente Piñera avanzaron en una primera etapa y hoy día con el presidente Piñera de nuevo culminan esta etapa y esperamos precisamente avanzar en materias de salud y Dios mediante, ya que estamos en su casa, esperamos también avanzar en materias de pavimentos. Para eso necesitamos que se mantengan unidos. Para eso necesitamos que usted, señor presidente Arroyo, usted tiene que seguir conduciendo a sus vecinos. Los vecinos tienen que apoyar a sus dirigentes. Quiero decirles que el trabajo que han hecho los dirigentes, el trabajo que ha hecho el señor Arroyo, en términos no solo de irnos a plantear, oiga, necesitamos que nos hagan las cosas, sino que también en irnos a saludar el otro día ya, tienen un efecto. Y ese efecto es estar permanentemente recordándole a la autoridad cuáles son los problemas que ustedes tienen. Por esa razón, nosotros quisimos venir aquí, donde ustedes, no en cuatro paredes en Concepción, sino que aquí, delante de ustedes, firmar el traspaso de recursos al municipio para que este finalmente llame, licite y se comience a ejecutar la obra que ustedes tanto requieren. Que no es otra cosa más que dar o terminar con dar la dignidad a todas las familias que faltaban. Nosotros queremos seguir trabajando en eso. Queremos decirles además que cuando los proyectos se hacen bien, tienen buenos resultados. Cuando no todos los proyectos se hacen bien, no se puede siempre tener el buen resultado. Y por eso tenemos que revisar, por eso tenemos que chequear, porque en términos prácticos, lo que al presidente viniera le interesa es que cuidemos los recursos públicos. Y cuidar los recursos públicos significa también que la plata que se está destinando para terminar el alcantarillado en estas 57 familias, también se haga y se haga de buena manera. Necesitamos controlar. Y ustedes, particularmente los dirigentes, usted don Luis, tiene una obligación, que es que cuando comiencen a ejecutarse estos proyectos, ustedes son los primeros fiscalizadores. Ustedes son los primeros que tienen que ir a decirle a la municipalidad, ojo señor municipalidad, porque fíjese que las obras no se están haciendo bien o porque está pasando tal cosa. Y eso es muy importante para que también la autoridad, en este caso la municipalidad, ponga ojo y ponga necesariamente la fiscalización que corresponde. Nosotros hoy día nos sentimos contentos. Y yo quiero decirles que acabo de avisarle, mientras venía viajando al ministro del Interior, que veníamos a esta actividad. Y el ministro me decía, por favor dígale a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas de la Villa Génesis, que el presidente Piñera seguirá preocupado del bienestar y de la calidad de vida de nuestros compatriotas. Muchas gracias y felicitaciones. 4 millones de pesos que efectivamente se han transferido desde el gobierno regional y también para la municipalidad de Los Ángeles, con el propósito de concretar este anhelado proyecto de alcantarillado a la Villa Génesis. Cuéntenos, por favor. Nosotros nos sentimos particularmente orgullosos y contentos. Hemos venido junto a la señora presidenta del Consejo Regional, Flor Valls, para hacer posible esta transferencia. Nos están acompañando también otras autoridades, el diputado Norambuena, ha estado el señor gobernador Fica, y también el señor alcalde. Lo que hemos venido a hacer es transferir recursos que permitan que se termine con el alcantarillado en Villa Génesis. Esto es básicamente un compromiso del presidente Piñera. El presidente Piñera fue el que hizo que esta primera etapa se hiciera entre el año 2011 y el 2014 con más de 2.200 millones y nos quedaban pendientes 50 y tantas familias. No entiendo por qué durante cuatro años no se hicieron y sin embargo hoy día hemos tomado la resolución de hacerlo con estos 524 millones que nos permiten completar todo el tema de carácter, en este caso sanitario, para que Villa Génesis pueda seguirse desarrollando. Y por otro lado, también le hemos contestado a los dirigentes que estaban planteando el tema del SECOF. En materia del SECOF, les he dicho que se ha dado ya la pertenencia de parte del Ministerio de Salud para la eventual instalación de un SECOF, que es un paso muy relevante para que comience el proceso. Los dirigentes le han planteado también la necesidad de poder mejorar la conectividad con Villa Génesis y usted ha recorrido ampliamente el SECOF. Así es. Tomamos la decisión de recorrer los dos caminos de acceso y hemos señalado que claramente se necesita que el proyecto que hoy día tiene el municipio siga avanzando. Es un proyecto que está con observaciones. Este proyecto, el municipio, en términos prácticos, se supone que lo va a terminar, lo va a entregar nuevamente y desde esa perspectiva, nosotros lo que estamos haciendo hoy día es comprometernos para colaborar de manera tal que estos proyectos también, que son proyectos sectoriales, también puedan ver la luz y beneficiar de esta manera a los habitantes de la Villa Génesis. Los dirigentes de Villa Génesis incluso no solo nos fueron a ver, en una oportunidad que estuvimos acá nos llevaron unos letreros para hacernos ver la necesidad que este proyecto que hoy día hemos venido a entregar financiamiento se pudiera hacer. Hemos comprometido, el presidente Piñera asume los compromisos y los cumple y por esa razón estamos acá. Intendente, esto es responsable con los recursos públicos, sobre todo con el beneficio directo de las familias, ¿no? Absolutamente, claro. Nosotros hemos dicho que, y el presidente Piñera ha sido enfático en señalar que los recursos públicos deben ser cuidados y por esa razón nosotros ponemos particular cuidado en la revisión de los proyectos, de manera entonces que cuando se ejecuten sepamos que están beneficiando a nuestros compatriotas. Esto no es lo único, San Carlos también fue beneficiado. Nosotros también el día martes pasado, perdón, el día jueves pasado, miércoles pasado, eso fue, la sesión de nuestro Consejo Regional que se hizo en la comuna de Tucapel, entregó una cantidad muy relevante de recursos para San Carlos de Purén, también comuna de Los Ángeles, que también son familias que han estado por años postergadas. Aquí hay un compromiso del presidente Piñera en términos de que primero están las personas, primero están las familias, y en ese sentido nos sentimos muy contentos de esta aprobación por parte del Consejo Regional, que fue unánime, y desde luego nosotros tendremos que buscar el momento adecuado para poder firmar el convenio y que también el proyecto comience a ejecutarse. Claro, esto no sería así en la aprobación del Consejo Regional, y obviamente la presidenta del Consejo Regional, la señora Flor, bueno, es importante la inyección de recursos que se hacen acá en Villa Génesis, Presidenta, ¿no? No es así, estamos muy contentos también de que hoy día se esté ya dando un paso muy relevante que es la transferencia de los recursos, y reforzar el compromiso del presidente Piñera por un lado, y también del gobierno regional y del Consejo Regional, porque de verdad tenemos una prioridad en este tipo de proyectos, de que son de saneamiento sanitario, porque se trata de la dignidad de las personas, sin hacer ninguna diferencia, sino que solo pensando en la necesidad. Siempre hemos pensado y lo hemos reiterado, y además concretado a través de las votaciones, que cuando es necesario ayudar a las personas y poder hacer las aprobaciones que cambien la condición y la calidad de vida de manera trascendental, es donde estamos de manera bastante eficiente, consideramos, ya que los procesos y los tiempos en los cuales hemos pasado a tabla proyectos de esta naturaleza han sido muy rápidos, porque precisamente hemos cumplido lo que señalamos como una prioridad. Sí, diputado, usted como fiscalizador, se lo preguntamos también al intendente sobre el buen uso de los recursos públicos, se recibe un gobierno regional bastante endeudado, y de esta manera se está tratando de ordenar la casa y priorizando los proyectos que realmente la gente desurge tener, ¿no? Bueno, la ciudadanía sabe y ha sido absolutamente informada de cómo el gobierno del presidente Piñera recibió las arcas fiscales. Y lamentablemente tenemos que cumplir ciertos procesos, pero estamos mirando hacia adelante. El que estemos aquí, en la Villa Génesis, directamente con los vecinos, habla muy bien del propósito, el objetivo y la forma como concretar proyectos a futuro por parte del gobierno del presidente Piñera. Nosotros creemos además de que aquí tienen que sumarse muchas voluntades. Hemos sido víctimas, el gobierno ha sido víctima de un ataque permanente de la oposición en Chile. Y cuando vemos acciones como esta, que los vecinos no quieren que se les tiña con un color político o con una ideología determinada sus proyectos, sus esperanzas de vida también. Por eso creo que tiene mucho valor el que después de reuniones con los dirigentes de este sector de Villa Génesis, de habernos reunido con los vecinos hace algunos días atrás y que el gobierno a nivel regional, dirigido por nuestro intendente Jorge Ulloa con el gobernador provincial aquí en Bio Bio, estemos acá dando respuestas concretas frente a una necesidad de los vecinos. Muchas gracias. Gobernador provincial. Entendente. Una última consulta. ¿Las pasas estos recursos el día de hoy para esta segunda etapa de la IEG? Fue una situación histórica y esperada por cada una de estas familias. Efectivamente fue un proyecto que se comenzó en el año 2011 y hoy se está comenzando a concretar y a terminar con las últimas soluciones que ya más de 57 familias estaban a la espera de ellas. Felicito la gestión que ha hecho el gobierno regional, que ha hecho nuestro intendente y en particular que ha hecho nuestro presidente a través del gobierno que lidera para poder dignificar las condiciones que hoy tiene nuestra gente. Son proyectos prioritarios sin duda para el gobierno, sin duda que son prioritarios también para nuestras autoridades, por lo tanto para nosotros es un orgullo el estar hoy acá en esta firma convenio histórica para estas 57 familias. ¿Con esto se va cortando también la brecha respecto a las personas que no cuentan con el servicio de agua potable? Sin duda. Este es un tema que efectivamente es una problemática que sufre nuestra provincia producto de la alta ruralidad que cuenta Bio Bio. Y así que este gobierno está de algún modo con esta gran tarea de poder solucionar situaciones tan básicas como es de alcantarillado y agua potable en estos sectores. Si bien es cierto que esta es una ceremonia oficial de seguridad, como también solicitarles apagar por estar en nuevo en silencio los teléfonos celulares. Desde el Ministerio de Bienes Nacionales le damos a todos la más cordial bienvenida a esta ceremonia en la que acompañaremos a más de 700 familias de la provincia de Bio Bio que se convierten en dueñas de su propiedad. Estamos enormemente agradecidos de que ustedes llegaran de distintas comunas que integran esta hermosa provincia que es de las más importantes en nuestra tarea de regionalización de la pequeña propiedad raíz. Junto con agradecer la presencia de todos ustedes, saludamos con enorme afecto a las autoridades que hoy nos acompañan, encabezadas por el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Huar, El Huar. Saludamos también al Intendente de la Región del Bio Bio, don Jorge Ulloa Quillón. La Subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo Vidalgo. La Senadora Jacqueline Van Risenberghe Lorrela. El Diputado Iván Morambuena. Diputado Cristóbal Urrín Poethea. Diputado José Pérez Marriacaba. Queremos saludar también al Gobernador de la provincia de Bio Bio, Vladimir Fica. Serenis, que nos acompañan en esta ocasión, el Serenis de Bienes Nacionales, el propio tío Gens Arco. Demos también al Serenis del Trabajo y Previsión Social, Carlos Cara. Saludamos también al Alcalde de Los Ángeles, Esteban Causes Salazarra. Y un gran aplauso a todos los alcaldes y también señores que han llegado, y todos los que nos van a empezar a saludar, los saludamos también, asustosamente. Al residente del Consejo Regional del Bio Bio, Flor Paise. Consejeros Regionales, señores concejales de las distintas comunas que nos acompañan. Pero muy especialmente, y aquí el aplauso tiene que ser bien más fuerte, porque saludamos muy especialmente a todos los beneficiarios que hoy organizan su vida. ¡Gracias! 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 Bueno, para dar inicio formal a nuestra ceremonia, queremos por favor invitarles a que nos pongamos de pie, porque vamos a entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Antes de continuar, y si nos permiten, queremos saludar uno por uno a los alcaldes que han ido llegando, ¿les parece? Como corresponde, como debe ser. Bueno, ya saludamos, me parece, al alcalde del Arca, Vladimir Fica León. Alcalde de los... un aplauso, por favor, para Vladimir Fica. Alcalde de Nacimiento, don Hugo Minoteroza Ramírez. Alcalde de Santa Barbara, don Daniel Salamanca Pérez. Alcalde de Cateri, don Repante de Uso Cara. El cumpleo, don Juan Cabeza Fleca. Y también, por supuesto, a nuestra Sereni de la Mujer y Equidad de Género, Marisa Barro. Bueno, y a propósito del alcalde, a mi estimación, invitamos al alcalde de Los Ángeles, don Esteban Cauce, a que nos entregue un saludo. Muy bien, buenas tardes. Un gusto saludarlas, saludarlos. Gracias a todos, en especial a nuestro Ministro de la Mujer Nacional, muchas gracias por estar aquí en la Comunidad de Los Ángeles. A nuestro Intendente, Senadora, Diputados, Gobernador, Subsecretaria, y también, por supuesto, a nuestro Sereni. Un gusto de saludar también a nuestros colegas alcaldes y las distintas comunas que nos acompañan. Pero quiero darle la bienvenida a todas y todos, pero en particular a nuestras vecinas y vecinos de las comunas que nos dan a acompañar hoy día. Así que muchísimas gracias por estar en la Comunidad de Los Ángeles. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta ceremonia. Una ceremonia que ya se esperaba por largo tiempo. No me cabe ninguna duda de que muchos de ustedes llevaban un buen tiempo tratando de regularizar sus títulos de dominio. Trataban de tener certezas respecto a su propiedad y me alegro muchísimo que en esta tarde, esta tarde, gracias, nos acompañan el Ministro. Usted está en una de las mejores comunas de Chile, Los Ángeles. Estaba recién llegando a los dos años. Ministro, esta comuna de Los Ángeles, si las comunas vecinas no serían lo que ellos querían. Tenemos mucha relación con Nacimiento, con Laja, con Bucabel, con Quillebo, con Quilago, con todas las comunas de alrededor. Aquí hay una tremenda actividad comercial que tiene que ver precisamente con la economía de toda la provincia de mi opinión. Y estaba revisando las cifras de desempleo que hoy día se dieron a conocer. La ciudad de Los Ángeles tiene un 4,9% de desempleo. Una de las más bajas de Chile. Y por lo tanto, este vigor, este entusiasmo se traduce también en actividad económica. Los Ángeles es una comuna silvodromecuaria, donde la tierra tiene un tremendo rol económico, cultural, social. Aquí hay mucha gente de los sectores rurales. También hay gente de urbano, de la ciudad. Y ahí creo que es importante reconocer que en cada uno de los municipios hay personas que han trabajado para que sus vecinas y vecinos tengan su título de dominio. Probablemente en los territorios, nuestros vecinos van a la municipalidad a buscar alguna respuesta. Y en algunas de ellas llega a haber algún funcionario o funcionaria que los atienda. Yo quiero aquí agradecer y pedirle a ustedes un aplauso para resaltar para mí y a todos los funcionarios municipales. A la señora Patricia Gran, que trabaja con nosotros. A la señora Patricia Gran, que trabaja con nosotros. Y quiero hablar en presentaciones, espero, de todos los alcaldes que aquí están presentes. Que están muy contentos y quiero agradecerle, Víctor, su postura en relación a los loteos ilegales, a los loteos informados. Todo bien, para los distintos, es una tremenda complicación. Tenemos que, una vez que están estos loteos, muchas veces detrás de eso hay más que un negocio de algunas y de algunos. Y que también impactan con una esperanza a los vecinos, que muchas veces compran una cuestión que nunca van a poder resolver. Y la carga la llevamos los municipios. Que tenemos que entregar agua, dar la luz, preparar el camino. En definitiva, es una tremenda complicación. Y una de las cuestiones que nos interesaba a los alcaldes, era precisamente que el Ministerio de Vida Nacional les pude tener una postura clara. Y tengo esto la atención. Muchísimas gracias. Por otra parte, decirles que la comuna de Los Ángeles es en Chile. En Chile, la que tiene más habitantes rurales. Más habitantes rurales. Tenemos 51.000 habitantes que viven, trabajan, hacen su labor día a día y también, por supuesto, sueñan. Y gran parte de los elementos que hoy día se van a entregar a los títulos de dominio son de gente de los sectores rurales. Por eso, para nosotros también, resolver el tema de la unidad es importantísimo. ¿Por qué? Estuvimos hace algunos días atrás cuando hubo vecinos que quieran instalar agua, que quieran postular un subsidio. Y una de las cuestiones fundamentales era precisamente el título de dominio. El título de dominio es como una llave mágica, que abre puertas para otras beneficios, para otras subsidios. Y no solamente eso, sino que abre la puerta de la tranquilidad y de la esperanza. ¿Qué mejor que un papel que diga que soy el pueblo de un plástico de tierra de Chile? ¿Qué mejor que eso? Por último, decirle, estimado ministro y autoridades, que estamos muy contentos con el anuncio del presidente Piñera de que en Los Ángeles se va a construir un hospital de edad de la energía, un segundo hospital. Para eso, la municipalidad de los Ángeles, para que pueda hacerse realidad eso, ha entregado y puesto a disposición del servicio de salud un espacio de terreno. Que lo tienen que analizar, que efectivamente hay posibilidades de construirse ahí, pero nosotros, y no me cabe ninguna duda, que también estoy hablando con nuestros concejales que están aquí presentes, y que les agradezco a cada uno de ustedes, de la Comuna de Pasán, que de otros que van a estar aquí, nos van a colaborar y nos van a ayudar para poder entregar esta terreno. Y también, así funcionando con un hospital, que está con una pujante, con un 4.9 desempleo, con mucha actividad económica, sueña también con un estado de privado ministro. Y queremos recibir un saludo de los Ángeles. Estamos trabajando para eso. Podemos tener, claro, la razón del gobierno. Esto es una obra de todas y de todos. Nosotros aquí, igual que todos los que están acá, creo, trabajamos sin grande, ni si son del protocolo, de la Chile, ni si son angélicos, católicos, o de algún partido político. Trabajamos para todos y todos, sin detención. Así que, muchas gracias a nuestros parlamentarios, a José Més, que han estado trabajando con nosotros muy directamente en algunos temas. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes. Fuenciadas. Agradecemos la palabra del alcalde Esteban Krause. Todos ustedes comenzaron el trámite para obtener sus títulos con el sueño de llegar a este día, en el que pueden tener certeza que ya son los dueños de esa propiedad, en la que han formado a sus hijos, a sus familias. Un fiel reflejo de esos sueños que ustedes comparten en la historia de la señora Margarita Parada, quien desde niña se casó la meta de tener su propiedad. Los invitamos a conocer su historia. Yo me quedé en la catorce de mi papá. Porque mi papá no tenía todo el recurso para dar a todos mis hermanos. Entonces, yo fui no asistente de la casa, uno, otra, 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 otra. Siempre mi meta era defender mis sueños. Compré mis sueños de estudiar, sacar algo de todo. ¿Ya está lo que? A comparación con mi otro hermano, mi hermano era muy grande en la casa de ella. Entonces, me siento orgullosa de eso porque un papá por lo menos se siente orgulloso de mí porque como la única hija que ha logrado su meta, mi sueño es importante tener un peso de edad, porque yo vengo de una familia muy humilde. Entonces, somos once hermanos y yo tengo un quede que hombre. Entonces, todo eso significa que uno se trata de otro. Entonces, mi sueño decía, no, quiero hacer más con mi papá. Entonces, mi papá sucede un cifra obrero. Y yo dije, no, a mí me gusta estudiar, quiero salir adelante y me cueste, pero lo voy a lograr. Si no me resulta la niña, se va a crecer hasta lograrla. Yo no me doy a crecer hasta fácilmente. Así que, no, no se puede mucho hasta lograrla. Y ese amigo mío es un motor de boca. Así que, todo mi amigo, como felicita, por tener mi casa, por tan pobre, por lograr lo que yo he logrado, porque yo tampoco he buscado un grado para disfrutar todo. Y eso es lo que me da. Y me ponen en su propia casa, dentro de la niña molestia y un papá. Así que el hijo de mamá no se demora, porque yo un 3, 3 o 4 años, pero no me gustó rápido, muy rápido. Y como yo no se llamó, vamos a decir, con internet, no se llama o 6 su tenencia de dinero, la indica el problema de mi empresa. Entonces, aquí, cuando ya me interesa, es un piro, eso no lo vamos. Pero desde aquí ahora, que van a dar el libro o todo. Y que está muy contenta, porque yo me imaginé, que me iban a inventar a mí, por eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Tenemos tantos logros que yo he tenido. Ahora es una lista de que iba a gozar lo que yo he logrado. Porque hay que saber de tantas cosas que después no costa nada. Entonces, mi sueño es el de mi casa. Y ahora tengo, mi casa es increíble. No es el cargo de gozar lo que más puedo. Y yo, en un día, nunca se pasa. Porque si no te cierran una puerta, lo siempre hay que ir a entrar a ellos. Es verdad que siempre uno puede estar sin ser. Vaya, como no va a haber personas. Si esta persona me suena la puerta, vaya a otro. Nunca haya alguien que haya estado, ¿no? Esa ya te va a ir a venir. Un gran abrazo a Margarita. Y le invitamos a que nos acompañe aquí, en el escenario. Porque su sueño se está cumpliendo hoy, Margarita. Vamos a pedirle al Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Juárez, que haga entrega del título de don niño a Margarita. Un fuerte abrazo. Aplausos. Tomamos las fotografías para el recuerdo del último momento. Aplausos. Felicitaciones. Felicitaciones. Aplausos. Que nosotros queremos ver más rojos felices, como el de Margarita. Por eso, invitamos a que las siguientes personas pasen también a recibir su título de don niño. De la comuna de Antuco, Joaquín Melo Melo, Eugenia Edith Parra, Andrés Gancas González, de Quilaco, favor, pasar adelante, Igor Alejandro Melanírez, de Santa Barra, Gabriel Chávez Órdenes, de San Rosendo, Juanita Rosas Cáraga, de Miguel Ede, José Zalazán Ileos, de Guillejo, Rubi de la Cruz Inotrosa, de Los Ángeles, María Angelica Huerta Rivelme, y de Caprego, Eugenio Echeverría Cifuentes. Un gran aplauso para todos ustedes. 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 la labor en su comunidad para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Les creó la facilidad de agua y luz así como programas municipales y por eso que cuenta con el apoyo y cariño de todos sus vecinos. Un aplauso, un aplauso, un saludo, un saludo. Y también llamamos a la Astenia Fija Figueroa de Los Ángeles. Mujer agricultora, dirigente de la SNAB que ha promovido la implementación de programas para mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos. Un saludo grande a la Astenia, 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 la Astenia, a la Astenia, a la Astenia, a la Astenia, a los municipales, a la Astenia, a cada entrega de los títulos de dominio, a quienes representan el espíritu Chile propietario. Es un calpano que reconoce este importante beneficio, este importante logro que están alcanzando las personas que han encontrado. Gracias. Este es un reconocimiento, un calpano que se instituyó justamente para reconocer el espíritu Chile propietario y ya lo tienen nuestros beneficiarios y beneficiarias. Un gran aplauso para ellas. Muchas gracias. Por favor, vuelvan a sus obligaciones. Gracias, señor Ministro. De inmediato, nos preparamos para llamar a más personas que reciben su título de un niño en el marco del programa Chile propietario. Vamos a proceder entonces con la segunda entrega. Llamamos y ustedes se acercan al escenario. Juan Carlos Seasunida de Laca. Patricio Abazúa Abazúa de Nacimiento. Flor Inés Seguel de Turapel. Rosa Fila Torres de Nacimiento. Margarida Almendras Guajardo de Los Ángeles. Juan Flores Riveos de Los Ángeles. Amanda Badaña Tapia de Los Ángeles. Valentina Novoa Cara. Alejandra Ramela Rosales. Y Rubén Enrique Valenzuela Marín. Todos de Los Ángeles. Un gran aplauso para ellos. Que les damos a los ministros de Maha Bali que nos acompañe en la entrega de los libros de Don Wiscoia junto con el gobernador de la Comis Cornelio y los diputados unos Bueno, también el diputado Pérez. Por favor, señor diputado, gobernador, ministro, proceda con este importante entrega. Porque estamos entregando los libros de dominio, los libros de novedad a personas realizadas. Más familias, más beneficiarios, en la jornada reciben sus títulos de propiedad. Un aneo esperado por años, por décadas, como venimos recién en el libro de Margarida. Pero la obra se transforma en una realidad. Una realidad que compartirán más beneficiados, más familias de la provincia. Porque esto continúa. Estamos recién empezando con la entrega de los títulos de dominio, de los títulos de su propiedad. Y lo que se acredita ahora, como verdaderos dueños, es el éxito del fide, que les pertenece. Ahí está el ministro, el gobernador y los diputados, haciendo entrega del título. Ahora, a gozar para las fotografías. ¡Que al lanzo fuerte, por favor, que se cumple con todos y a todas las ciudades! ¡Felicitaciones! ¡Todo te gracias! ¡Abelante, por favor! ¡Dicenidados a volver a sus obligaciones! Muchos, es decirles que estoy en Los Ángeles con mucho orgullo. Estoy tremendamente orgulloso de estar acá con ustedes, que están representando a toda la provincia de hoy. Y más orgullo todavía, porque estamos representando al presidente de la República, al presidente Piñera, que estableció este programa Chile Provincial. Y no quiero comenzar sin saludar a quienes serán descargados por parte del presidente Piñera de ejecutar este proyecto. Me refiero al ministro de la Nación, don Felipe Huón, para quien, fíjense a todos los días que están dando. Pero él no trabaja solo, trabaja con una subsecretaria que se encuentra aquí. Ella es Alejandra Arau, muchas gracias también, Alejandra. Ellos, con este intendente, representamos al presidente de la República, representamos al poder ejecutivo. Pero en Chile tenemos también un poder legislativo que se ha preocupado de apoyar, que se ha preocupado de trabajar, que se ha preocupado de pensar también en nuestros vecinos. Y por eso saludo a la senadora E. de Martí Seleñe. Saludo también a nuestros diputados. Saludo al diputado Cristóbal Rurigo Echega. Saludo también al diputado José Pérez. Y saludo también a nuestro diputado Iván Granbuena. Por cierto, a nuestro gobernador Blas Mifiga, aquí presente. Y a alguien que quiero desplacar porque es interesante que ustedes sepan que parte del trabajo que tan bien hecho por parte de bienes nacionales tiene una contraparte. Tiene una contraparte en el gobierno regional cuyo consejo regional puso las lucas para que esto se pudiera hacer. Puso el dinero, puso los recursos para que esto se hiciera. Y ese fue nuestro consejo regional. Ustedes tienen sus consejeros regionales en la provincia y hoy día está representada la señora Presidente del consejo regional la señora Fuerza. Pero nada de esto se puede llevar a cabo si no tenemos si no tenemos funcionarios y una cartera que lo haga bien. Y aquí quiero agradecer particularmente a nuestro celebre de bienes nacionales a quien salvo. Y le reflejo el cariño a todos los funcionarios de bienes nacionales. saludo por cierto a los consejeros regionales a quienes están les envío un cariñoso saludo porque ellos se han preocupado de estas marienes. Quiero saludar también a los señores alcaldes aquí hay un señor consejero regional así que muchas gracias consejero también por estar presente aquí. muy gentil de su parte a nuestros alcaldes de las distintas comunas de esta provincia de Birobío por cierto saludar también al alcalde dueño de casa al alcalde de Los Ángeles pero con especial cariño porque además lo hago representando al señor presidente de la república el cariñoso saludo para todas y cada uno de ustedes que están aquí que son los beneficiarios. Quiero decirles que nosotros la región del Birobío somos y constituimos cerca del 30% de todos los casos que el Ministerio de Bienes Nacional tramita a niveles del país. Es decir casi un tercio de los problemas de terreno de reorganización de la tierra están en nuestra región y eso tiene hoy día un valor inmenso porque cuando el presidente Viñera ha determinado ha hecho de su gestión una idea central que en el país que en el país existan propietarios lo hace pensando también en nosotros lo hace pensando en tantas y tantas familias que han esperado por años esto que hoy día se está convirtiendo en una realidad. y cuántos de ustedes y cuántos de nosotros no nos acordamos que el sueño de nuestros padres era trabajar 30 o 40 años para tener una casa para ser dueños de una propiedad hoy día esto lo está consiguiendo un hombre que ha hecho de su vida servir al país desde distintas oportunidades desde distintos lugares me siento orgulloso de ser representante del presidente Viñera en la región del gobierno porque está pensando precisamente en ustedes está pensando en nosotros está pensando que este país tiene que tener propietarios y no propietarios fíjense que este programa Chile Propietario busca regularizar cerca de 58 mil familias que se encuentren rezagadas lo que nosotros queremos hacer es achitar es disminuir el número de familias que siguen sin ser propietarios y esto hoy día no es menor en nuestra región y porque no es menor y particularmente en esta provincia nuestra provincia de Llobilo que claramente tiene puesto el ojo de parte del gobierno del presidente Viñera para ir mejorando sustantivamente las condiciones de vida hace pocos días atrás el consejo regional sesionó en Ducapel comuna de la provincia de Llobilo entregando y asignando más de de que haya una preocupación porque el presidente Viñera nos pide desarrollo armónico nos pide que no haya como unas regalonas y yo sé que todos tienen estadio pero antes que estadio tiene que haber alcantarillado que nos fuimos a entregar a la vía que ni se recorra aunque el estadio tiene que haber también o junto a los estados tiene que haber desarrollo de las familias creemos que haya calidad de vida y eso es una manera intensa donde va el presidente de la república por eso hoy día son más de 700 familias que están recibiendo títulos de los niños en este acto en esta ceremonia es un número extremadamente importante y quiero decirles más todas las comunas de esta provincia reciben en todas y cada una de las comunas hay nuevos propietarios ¿cómo no nos vamos a sentir orgullosos de aquello? pero más todavía para que no se diga que trabajamos con un cerco político partidista 460 y tanto de los 700 son de Los Ángeles significa que estamos trabajando y avanzando con todos con todas y cada una de las comunas con todas y cada una de la familia de nuestro país solo quiero decirles que más allá más allá de las legítimas disputas que pueden haber están las familias de nuestros compatriotas están ustedes que son y deben ser siempre el motivo de nuestros desvenos como lo decía un gran amigo nuestro quiero solo decirles que hoy día ustedes tienen en esta ceremonia incorporando a todos los sectores que tenemos responsabilidades públicas y que buscamos lo mejor para ustedes están nuestros parlamentarios están nuestros diputados está nuestra senadora está el gobierno representado hoy día en la persona del señor ministro Bor quiero reiterarles el compromiso no solo del gobierno del presidente de Piñera sino el compromiso del gobierno regional cuyo consejo aportó con más de 1500 millones de pesos para que esto fuera una realidad para que esta realidad de hoy día que estamos viviendo pudiera existir y por eso tenemos que darle gracias a nuestros consejeros regionales que se preocuparon que votaron que trabajaron en un tema como este a propuesta de quién a propuesta de nuestro ministerio de bienes nacionales encabezado por el y bien representado en la región por el CEDEMI algo eso no hace sino decirnos y pensar que estamos en el buen camino más allá de las disputas más allá de las legítimas diferencias tenemos que continuar mostrando y marcando el camino de desarrollo que nos permita finalmente que la calidad de vida de nuestros compadrotas siga mejorando día a día ese es el compromiso presidente de Villera a ello nos vamos a dedicar el cuerpo y alma muchas gracias y felicidades agradecemos la palabra a y CC por Antarctica Films Argentina